¿Qué es la tarea de los centros ecoturísticos? ¿Qué es la tarea de los centros ecoturísticos? Sí es muy arduo el trabajo que nosotros estamos haciendo, pero de gran responsabilidad y desde luego con esa gran esperanza por parte de todos aquellos que han venido a tocar esta puerta para que ellos estén contentos y vean que sus diputados están trabajando en bien de la ciudadanía. Se ha platicado conjuntamente con la Secretaría de Turismo de algunos municipios que nuevamente se van a ingresar, todos los que sean los municipios con historia y tradición, en donde ojalá y este año sean calificados, como es Decapistla, como es Totolapa, como es Acualpan de Amilpas, como es Tlatizapán, entre tantos municipios que tienen este distintivo. Y sí esperamos que por lo menos ya en este año, cuando la Secretaría de Turismo Federal califique, pues ya se tenga específicamente, no nada más un municipio que lleve el distintivo Pueblo Mágico, sino que sean más municipios dentro del Estado para poder captar más turismo. Algunos municipios que ya tienen, ya tienen su propia difusión en donde pues queremos que conozcan más de Morelos, porque no nada más dos municipios son mágicos, sino dentro del Estado tenemos más municipios mágicos que queremos que también ya tengan este distintivo. Ya estamos trabajando precisamente en parte de toda la ley de turismo, en donde ya estamos haciendo algunas adecuaciones, ya ustedes próximamente, no me quiero adelantar, pero ya verán qué es lo que van a hacer de cambios, lo que sí estamos en una de las partes en donde se requiere más de consejos y de participación ciudadana, involucrar más a todos los del ramo turístico, como son hoteleros, restauranteros y centros ecoturísticos, balnearios y demás que tengan que ver con el turismo. Vamos a invitarlos para que participen con mesas de diálogo, que ya es algo que ya empezamos desde el año pasado, pero es tanto lo que se tiene que hacer, pero vamos avanzando lentamente, pero vamos a lograr al final de la legislatura algo acorde al Estado de Morelos que se requiere en el sector turístico.